La verdad que en ese tema vamos bien, pero bueno, nos gustaría que fuera todavía mucho menos. Vamos a estar trabajando de la mano con Inegi, la información que ellos tienen y que ellos nos pueden brindar, nos puede ayudar mucho a tomar mejores decisiones y saber también en qué estamos mal o en dónde tenemos que corregir el rumbo, porque bueno, ellos hacen mediciones de manera constante, que seguramente los estados no las podríamos hacer y tienen metodología que nos puede servir mucho, lo que no se mide, pues no existe y tenemos que trabajar de la mano junto con ellos para poder tomar buenas decisiones en Durango y por supuesto en el país.